Nos volvimos a reunir y le dijimos que estaba bien, que íbamos a aumentar en la ficha y la baja de banderas, pero de acá a tres meses aumentamos la baja de banderas. ¿Se quiere entender por esto que se ha congelado momentáneamente el aumento? No es que sea congelado, tan solo que nosotros por pedido de él, nosotros hemos cedido porque es lógico, es el intendente que es elegido por el pueblo, digamos, y bueno, a lo mejor tenga su razón, nosotros no estamos muy de acuerdo, pero por este momento hemos dado el pedido de él, pero esto sigue para adelante, no volvemos a marcha atrás, más allá que él nos hizo un ofrecimiento de descuento en los impuestos, esas cosas, y por eso hemos cedido también nosotros. Se ha llegado a un acuerdo en algunos puntos en cuanto a incremento que ustedes tienen que pagar, por ejemplo, el tema de renovación de licencias, todo lo demás, ¿va a haber disminución en esto? Sí, bueno, hoy en el día estamos pagando 410 pesos por renovación de licencia. Eso vamos a estar trabajando junto con el Secretario de Hacienda para que no se aumente más de los 410 pesos eso. Y espacio público, le llamamos ocupación de la vía pública de los taxis, también lo mismo, que está a 360 y 8, eso no se aumentaría a fin de año. Y además eso, se va a ver la posibilidad de darnos un 25, un 30% de descuento de pago al contado, de eso es impuesto. Pero eso va a ser a comienzos del año que salga la nueva ordenanza, porque no está regido que no hagan el descuento a los taxistas. Le consulto a este incremento en forma escalonada, ¿de cuánto va a ser y a partir de cuándo? Bueno, a partir del 1 de septiembre, la baja de bandera hace 4 pesos como está y 0.50 centavos la ficha.